Póntalo, no deja de sufrir No sabes que conozco Como te gusta vivir Que no duermes por las noches Que no duermes por las noches No sabes que conozco Como te gusta vivir Que no duermes por las noches Que no duermes por las noches No sabes que conozco Como te gusta vivir Que no duermes por las noches Que no duermes por las noches No sabes que conozco Como te gusta vivir Que no duermes por las noches No sabes que conozco Como te gusta vivir Que no duermes por las noches Que no duermes por las noches Que no duermes por las noches No sabes que conozco No sabes que conozco Que no duermes por las noches Que no duermes por las noches No sabes que conozco No sabes que conozco Que no duermes por las noches Que no duermes por las noches No sabes que conozco No sabes que conozco Que no duermes por las noches Que no duermes por las noches No sabes que conozco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.